Esa vez ya no será, hoy por fin te quedarás A mi lado sin la prisa, desde el mundo que me echas A mi lado sin la prisa, voy a morir como tu corazón Se acelera y para siempre se detiene y ven Acaríciame y no te detengas Tengo un poco sin pensar y tener que separarnos Acaríciame y no te detengas Cosa por eternidad, del amor que nos juramos Acaríciame Tengo en la habitación, voy a morir como tu corazón Se acelera y para siempre se detiene y ven Ya que importa nada más, solo está donde tú estás Poco a poco sin suspiro, no te damos la ilusión La magia de la vida, el misterio y el amor Acaríciame y no te detengas Poco a poco sin pensar y tener que separarnos Acaríciame y no te detengas Poco a poco sin suspiro, 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 no te detengas Que nos dé una opción mejor para vivir ¡Gracias!